¿Estás a punto de reprobar el año? ¿No estás yendo a la escuela? Mamá, no me voy de pinta, voy a entrenar. Oye, no parece ganero, ¿eh? No, hombre, para nada. Es bien picado y para el futuro. El objetivo es desarrollar un proyecto social que toque las fibras más íntimas y por este medio defenderemos los valores para unificar la familia. Álvaro, lo siento mucho. Está muy avanzada. Estoy en bancarrota y nos vamos a ir todos. No sé qué voy a hacer el resto de mi vida. De adiós dirá. Los sueños de muchos dependen de ti, sobre todo los míos. Uno debe luchar por sus sueños, pero lo demás hay que dejarlo en manos del de arriba. Tienes que aprender a jugar en equipo. Mira, entró un rayito de luz. Tú decides. Te quedas allí o vuelves a ser un guerrero. Arropados bajo el manto de nuestra señora de Guadalupe y unidos por nuestra fe, lograremos el milagro. Ya verás que ningún obstáculo podrá detenernos. Que Dios bendiga a todos ustedes. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.